Y dice así ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué sientes esa mirada que me teme? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome? Queriéndome si tú estás aquí, estás lejos de mí ¿Por qué aún siento tu voz llamándome? ¿Por qué aún siento mis manos tocar mi piel? ¿Por qué yo te extraño tanto? Y ve por qué quiero saber si tú también sientes Lo mismo que creer, ¿por qué no vuelves a sufrir? Pasa ya mi amor, no seas de mí De mi corazón no puede más sufrir Pasa ya mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así Y ahora vamos a saludar A toda la gente sabrosa del norte Levante la mano Cantando todos, a ver Pasa ya mi amor, no seas de mí Pasa ya mi amor, no seas de mí De mi corazón no puede más sufrir Pasa ya mi amor, quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así Y la palma, las palmas Arriba, la palma Que suene Y la palma arriba Que llegó ¡Agua! ¡Agua Marina, señores, hoy contigo! ¡Agua Marina! ¡Way! Se ha aparecido en mi ventana La cogí con mucho amor Los ojos fueron en la urana Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Y para el señor Jorge Pérez De A y C Todos los días Fui zapatella Un día Le llamó Pero de pronto Una mañana Alzando huevos Y para el señor Jorge Pérez Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay! ¡Qué amor! ¡Agua Marina, señores, hoy contigo! 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 Se apareció en mi ventana, blanco y con mucho amor No se va a vuelo, era urana, me sentí su protector, ya era mía Uno de los días cuidaba de ella, juro dígandole mi amor Cuando de pronto una mañana, al salto vuelo se maravilló ¡Tenía de yo! 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 ¿Y dónde están los hombres? ¡Eso! ¡Así se goza! Se apareció en mi ventana, blanco y con mucho amor No se va a vuelo, era urana, me sentí su protector, ya era mía Uno de los días cuidaba de ella, juro dígandole mi amor Cuando de pronto una mañana, al salto vuelo se maravilló ¡Tenía de yo! ¡Tenía de yo! ¡Tenía de yo! ¡Vamos a ir, porque le puedes! No se vio מ�ódabe nula, de corrientes, no viva Entonces, quién es el odio, cuando te suministre Bueno te suministre la noche, al salto de esa rama Ahora te marchas, ¡te arraguena! Uno de los días cuidaba de ella, abril de ella Ahora te marchas sin hermana, con mi palabra Y no muérdo, cuando teullas ¡Aquí es el ritmo! ¡La huevo, amiga! ¡Aquí es el ritmo! 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 Para mi gente es Hechura Castilla No, no tengo a los rincón Si era nuestro pujarrón Pues ya todo ha terminado No, no vayas a pensar Que yo quiero tu amor Bien, recuerda que de ayer Con un niño te lloré Cuando estuve entre tu brazo No, suficiente valorar Mi verdadero amor Me tomaba, me dejaba Fue la tuya y me aburría Me acurriabas, te reías Me cubrió y me vi No, no tienes que vivir Me hiciste en volver Ya todo ha terminado Sé lo mucho que cumplí Y tanto que lloré Maldito fue tu amor Hoy no te hace comprender Que cada día de ayer Por fin quedó olvidado No, no, no me hiciste en volver Olvídate de mí Eso no puede ser Ahora déjame Que aquí no te amas Que no quiero volver Otra vez Que no te amas No, no te amas Ahora te amas Déjame Que contigo no quiero No, no, no te amas No, no te amas No, no te amas No, no te amas Te burlabas Te reías Con carcajadas Y ahora Quiero que te ríe Soy yo Ja, ja, ja Bésame Oiga Que no dejes Bacete el amor Por última vez O no Sí, sí, sí Sí, sí, sí Jorge Amaya ¿Qué te hace chura? Para el doctor Tuyume Gracias El doctor Tuyume Con mucho cariño Jorge Chirate No, no te amas Me hiciste en volver Ya no lo ha terminado Sé No puedo que sufrí Y ya te callaré Maldito fue tu amor Hoy Alcanza a comprender Que todo lo de ayer Por fin quedó olvidado No Necesito sin volver Olvídate de mí Eso no puede ser Haga a ti Te quiero que me des Ya no quiero volver otra vez Ahora déjame Déjame Y contigo no quiero volver a vivir Pero en fiel Olví Coqui García Lanisa Producciones Para mi amigo Paul Y su esposa Machuli Cumia Sí Ángela Díaz Bianca Belén Ahora déjame Ahora Díjame Déjame Díjame Díjame Díxame, díxame Díxame, díxame Aquí está el Grupo Cinco En sus 38 años Todo el mundo levanta la mano Todos con la mano arriba Y dice ¡Ey! 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 Y este es el segundo ¡Grupo Cinco! ¡Hola! Y me tenga sin tu beso ¡Hola y mi amor! No se puede morir Menos por ti que no me quiere más Sé que tu amor no vale la pena Si me dejaste por otro querer ¡Hola y mi amor! No se puede morir Este es el segundo que te voy a dar He decidido plantar tu presencia Ven y me entide mi corazón Ven y me entide mi corazón ¡Qué rico! ¡Muy buenas noches, milita gente! ¡Salud! ¡Baila con los mozitos! ¡Baila con los mozitos! ¡Ahí! ¡Baila con los mozitos! ¡Baila con los mozitos! ¡Oh, oh, oh, oh! Y con ustedes Pepe Menis Para, para, para bailar y gozar esa noche Cantando Y que paz Y Juancito Casas La gente de Moncefú ¡Un saludo! Cuando la luz de tus ojos Ya no lograron mis sentimientos Sentí que no me querí Precindí nuestro amor muriendo En mi vida por encima Porque el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Ellos se van a mirar dentro Sé que tienes otro amor Y me pegas sin tu beso Morir de amor No se puede morir Menos por ti que no me quiere más Sé que el amor no vale la pena Y me alejaste por otro querer Morir de amor No se puede morir Este gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón ¡Muy buenas noches señoras y señores! ¡Muy buenas noches señoras y señores! Me hacen hablar con Dios ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Toda mi vida Con besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Caramelos Me hacen llegar al cielo Ni han de hablar con Dios ¡Claro que sí! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Yo sé que no Que no No te debo llamar Ni amar jamás Pero estoy frente al mar Mirando mi celular No hay mensajes de ti Aquí pa' mí Tú seguro estás Con alguien más Y me cuesta aceptar Que ya no me vuelvas a hablar Y por eso es que hoy Solo quiero decirte que Yo no voy a morir por ti Seguiremos de lejos Yo con esta cerveza Y tú como le equivoqué ¡Oye, Fio! Apostemos que me caso ¡Otra vez! No hay corazón Como el mío linda para amar Que suplicalla Con la pena linda que me da No hay corazón Como el mío linda para amar Que suplicalla Con la pena linda que me da Así que dale, dale, no más Que una mañana no me verás Eso te digo Por ser tu amigo Lo que es conmigo Dale, no más ¡Sí, Fio! ¿Qué? Es que tienes Es que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran Y que me miran Y que me miran Lita con amor Es que tienes Es que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran Y que me miran Lita con amor Cierra tus ojos Cierra No más que así cerrado me gustan más Cierra tus ojos, cierra no más que así cerrado me gustan más Venga tengo limones, tiene una rama Ya merecen cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal A la una, a las dos y a las tres De la mañana, dame caldo de gallina que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina que te acompañe tu hermana Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Por el ingrata no se hace así, una mañana no se hace ver Por el ingrata no se hace así, una mañana no va a ser ver Ven que tengo limones, ven que una rama Ya mereces cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma que te voy a dar Una buena vida verde de mi guayabal Ay, a la una, a las dos y a las tres de la mañana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana ¡Hey! 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 ¡Rubo sin caos! ¡Vamos ya! ...dinero, pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Dime cuándo hay que esperar Hasta cuándo estaré acá Anhelando que vuelvas Yo sé Que tus labios Han besado otros labios Y no puedo negarlo Yo también, pero mi amor Eso queda En el payaón La cumbia De corazón serrano Sigue sonando para todos ustedes ¡En el payaón! En el payaón En el payaón Para cantarles en esta noche A todos los conectados De este gran concierto virtual De corazón serrano Te conocí Te conocí Te enamoré Bendidamente en ti creí Has cambiado mi vida Ya no soy el de ayer Si vivo solo por ti Eres más fuerte que toda razón Has cambiado mi vida Yo ya no soy el de ayer Si vivo solo por ti Eres más fuerte que toda razón Si alguna vez Me faltas tú No sería igual que ayer Sin sentido mi vida Viviendo de aventuras Perdido en otra piel A ese pasado no quiero volver Sin sentido mi vida Viviendo de aventuras Perdido en otra piel A ese pasado no quiero volver No quiero volver Sigamos compartiendo Este gran concierto virtual De corazón serrano ¡Mosacumnia! ¡Guaracóe! ¡Felulvia, el mundo entero! ¡Mosacumnia, Guaracóe! ¡Mosacumnia, Guaracóe! ¡Mosacumnia, Guaracóe! ¡Mosacumnia, Guaracóe! ¡Mosacumnia, Guaracóe! Para la amiga Esther Y Rosita Vidaurre Zapoñay Sin sentido mi vida Viviendo de aventuras Perdido en otra piel A ese pasado no quiero volver Has cambiado mi vida Yo ya no soy el deyer Si vivo solo por ti Eres más fuerte que toda razón Para el amigo Dolmer Pérez En Chile Muchas gracias a Matías ¡Ay, Juan! ¡Hasta imposible! Si la gente te dice Que soy un perdido Amor Tú lo sabes Eso quedó en el pasado Y hasta enterrado Amor Tú lo sabes Y es que la gente Solo sabe hablar Pero no sabe amar Como nos amamos Es la envidia Quizás porque nunca amarán Como nos amamos Es la envidia Quizás porque nunca amarán Como nos amamos Contigo, amor Quiero vivir Y a ese pasado Yo nunca quisiera volver Soy como un lobo en celo Voy agarrando vuelo Todo lo que toco es poco Yo estoy que he hecho fuego Quiero morderte todo Todo tu cuerpo entero Me gustas, baby, tanto Soy todita pa' ti Yo no soy, no soy De un ser A mí no me vas a usar De un poco No, 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 no No, 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 no No cruces De un cuerpo Y mi satisfacción Somos de otra dimensión Soy tu lupa Y tú mi amor Descríbeme una caneta de amor, por favor, corazón, no te olvides de mí Los días se me van, se me van, si a mi lado no estás para hacerme feliz No quiero ni siquiera saber qué podría pasar si no vuelves jamás Eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Me llama con el cuerpo y el alma quiero hacerte volver Escríbeme, escríbeme una carta diciéndome muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando tú estás aquí Escríbeme, escríbeme una carta diciéndome muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando no estás aquí Escríbeme una carta diciéndome muero por ti Escríbeme una carta de amor, por favor, corazón, no te olvides de mí Los días se me van, si a mi lado no estás para hacerme feliz No quiero ni siquiera saber qué podría pasar si no vuelves jamás No eres el amor de mi vida, tú eres el amor de mi vida No eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Escríbeme una carta diciéndome muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando tú estás aquí Escríbeme, escríbeme una carta diciéndome muero por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir cuando no estás aquí Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y te lo digo yo ¡Manda ya, Juan! ¡Ven su reno! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!